Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos. Oh, Dios mío, ¿qué es esto que viene por aquí? Es como un traveling casero. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Sé que este vídeo parece un poco precipitado, porque voy a hablar de algo que sucede durante el mes de octubre. Pero he pensado que era una buena idea hacerlo unos días antes, en formato como de to be read, creo que se llama así en el mundo booktube, de qué lecturas voy a hacer yo durante octubre, porque a lo mejor pueden ser ideas para que otras personas, a lo mejor que estén un poco cortas de ideas, que no se les ocurra qué leer durante octubre en esta iniciativa, pues a lo mejor esta pila de libros que yo he traído hoy pues le sugiere algo, le da una idea. Así que por eso me he adelantado un poquito. Como veis, como veis en el título, el vídeo de hoy gira en torno a una iniciativa que se llama Leo Autoras Oct de octubre. Esta iniciativa, de la que yo no sabía mucho, porque es decir, para mí ha sido como algo súper natural, es que pensaba que existía como de siempre, pero investigando he visto que existe desde el año 2016, cuando en el verano del 2016 un grupo de amigas, lectoras y mujeres que se dedican al mundo de la literatura, de repente se dieron cuenta de que aunque pensaban que la mayoría de sus lecturas eran lecturas de mujeres, escritas por mujeres, pues haciendo cuenta se dieron cuenta que en realidad no. Entonces decidieron lanzar al aire una iniciativa que promoviese que durante el mes de octubre, los lectores y las lectoras que nos queramos sumar a esta iniciativa, solo leamos a mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me parece súper interesante y súper guay. Ya sabéis que en este canal se leen muchísimas, muchísimas autoras. Y yo, siempre que hago este vídeo de diciembre en el que hago una especie de recopilación, una especie como de datos técnicos de que he leído durante el año, siempre doy por hecho que me van a salir más autoras que autores y al final todavía ningún año me han salido más autoras que autores, fíjate. El año pasado creo que fueron como 48 o 52 o una cosa así súper igualado, pero todavía no ha habido ningún año en el que lea a más mujeres que a hombres. Entonces, no sé, aunque ya sabéis que en este canal es un tema que tratamos mucho porque a mí hay muchísimas autoras que me interesan y creo que tengo más... No creo, ¿no? Tengo muchas más autoras favoritas que autores favoritos, pues creo que es súper bonito y súper interesante sumarse a este asunto. Además, creo que es importante recordar que no sólo trata sobre... Esta iniciativa no sólo trata sobre las autoras, sino de todas las profesiones, todas las mujeres de las distintas profesiones del mundo de los libros, ¿no? Estoy hablando también de traductoras, de ilustradoras, de editoras, que al final pues son, digamos, las otras patas que necesitan esta industria para estar en pie. Así que con este objetivo de promover, visibilizar, recomendar, conocer a nuevas autoras es por lo que surge esta iniciativa. Yo os recomiendo vídeos de años anteriores de Magrat Ajostiernos y de la Biblioteca de Lisbeth, que todos los años siguen esta iniciativa y se vuelcan muchísimo y hablan mucho de este asunto. Entonces yo no he hablado con ellas ni nada, aunque son las dos maravillosas y encantadoras, pero estoy 100% seguro que este año ellas también se sumarán a este asunto. Así que estad atentos a sus canales porque allí vais a encontrar unas recomendaciones buenísimas y además unos vídeos excepcionales. Así que habiendo hablado de esto, yo creo que ya directamente... Sí, os voy a decir que para encontrar más información sobre esta iniciativa, os recomiendo dos fuentes que a mí me han gustado mucho. Una es, como digamos, la página web oficial del movimiento, que se llama leoautoras.... No, perdón, leoautorasoct.wordpress.com Que de todas formas no te preocupes que lo voy a dejar ahí en la cajita de abajo. Y la otra es un reportaje súper guay que he leído en Vogue, en la revista Vogue Digital, de Alba Correa, que habla con muchas editoras de este mundillo y que habla también con algunas de las mujeres que crearon esta iniciativa. Así que es un texto súper interesante que yo creo que os va a dar una información mucho más útil y mucho mejor que este resumencito de dos minutos que yo he llevado a cabo aquí. Vais a encontrar en ese artículo... Perdón. Vais a encontrar en ese artículo los motivos, recomendaciones y las palabras de distintas mujeres de la industria editorial que os van a hacer ver cómo de importante es esta y otras muchas iniciativas que tratan de visibilizar el papel de la mujer en la industria editorial. Hoy no voy a hablar de mi libro porque no procede y porque además sale en noviembre, así que no es una lectura como para octubre, así que mucho mejor. Mirad, vamos con... Os he traído 10 cositas, 10 cosas que... Algunas las he empezado, otras las tengo a media, otras las acabo de terminar y otras estoy a punto de empezarlas. Entonces, para mí va a ser como... Este octubre va a ser como mitad de septiembre y octubre, ¿no? Voy a alargarlo un poquito. Mirad, algunos de estos ya lo habéis visto porque los he enseñado en otras redes sociales de a lo mejor cuando he ido a la librería y he comprado varios de ellos, pues los he mostrado en redes sociales o en vídeos cortos de Instagram o lo que sea. Pero bueno, los he reunido aquí para darle este formato. Mirad, este libro ha salido hace muy poquito, estaba teniendo unas críticas gloriosas y entre mis amistades estaba gustando muchísimo. Además le tenemos mucha simpatía a la autora. Yo todavía no había leído nada de ella y este lo empecé anoche. Yo no miento, llevo 70 páginas o así. Es un amor de Sara Mesa y estoy alucinando con la forma que tiene de escribir esta mujer y la magistralidad literaria que posee. De verdad, estoy flipando. O sea, es que cuando me lo termine me voy a poner con toda su biblioteca porque me está gustando muchísimo. Es una historia de una traductora que se va a vivir al campo a aislarse en una especie de pueblo un poco decrépito y tal. Y esa sensación de aislamiento, de la hostilidad del entorno, la hostilidad de las personas de esa pedanía a la que se ha ido, es una sensación muy claustrofóbica y está escrita como los dioses. Así que todavía no lo he terminado. No os puedo dar, digamos, un veredicto definitivo, pero me está gustando muchísimo. Es un amor de Sara Mesa. Y otro libro que tenía muchísimas ganas de leer es La cabeza a pájaros, perdón. Y os voy a contar. Este libro es una novela de Marta Fernández Muro. Marta Fernández Muro es una mujer que ha sido muy importante en la televisión de nuestro país durante décadas. Pero de la que yo, en realidad, no sé mucho. Entonces, ¿por qué te has comprado este libro, Juan? Bueno, pues mira, este libro me lo he comprado porque este libro es de la editorial Niños Gratis. Y yo, todo lo que saque la editorial Niños Gratis, me lo voy a leer siempre. Porque confío mucho en ellos, porque me encanta cómo hacen las cosas y porque me han regalado unas experiencias maravillosas en todos menos uno de los libros que les he comprado. Así que, es de estas editoriales que tú, es que lo que saque, yo lo compro. ¿Por qué? Porque lo he disfrutado muchísimo. Así que, fijaos, este libro es súper diferente a todos los que han sacado Niños Gratis porque ellos sacan unos libritos así, diminutos, que se llaman Colección Asteriscos, si no me equivoco. Y esta es la primera novela gorda, grande, que sacan. Así que, si ellos, digamos, se han tirado a la piscina de esta editorial tan pequeñita para sacar este libro que está como fuera de su colección habitual y fuera de su temática habitual, pues yo me tiro de cabeza y me lo compro. Cuenta una historia de una saga familiar en Madrid, si no me equivoco, no sé mucho más de ello. Esta es la historia de una familia construida con fotos, recuerdos prestados, relatos transitivos, fantasías y todas las cosas que una encuentra cuando tiene tiempo de abrir los baúles. Yo no necesito nada más para comprarme una novela. La edición es una preciosidad. La gente de Niños Gratis cuida las cosas y cuida el papel. Con muchísimo cariño, que ojalá más editoriales cuidasen el papel así como ellos. Y esto, Juan, ¿qué te crees? ¿A ASMR ahora o qué? Bueno, como decía, no sé qué tal estará. Yo tengo muchísimas ganas de leérmelo y ya os contaré qué tal. Mirad, este libro es de dos autoras a las que yo aprecio muchísimo porque hemos coincidido en varios eventos y tal. Y son dos chicas absolutamente... Dos mujeres, porque el otro día me corrigió Natalia y muy bien corregido. Si a los tíos no le digo chicos porque a las mujeres me sale más a menudo decirles chicas. Bueno, pues es muy importante asumir las correcciones y tratar de ser mejor. Bueno, pues este libro es de dos autoras, de dos señoras, dos mujeres, que eso, que las conozco, que las aprecio mucho. Lo que pasa es que lo que ellas escriben, que es fantasía y ciencia ficción, pues ya sabéis que son temas que yo no suelo leer. Nunca hablo en el canal sobre esos dos géneros porque es que no leo nada sobre esos dos géneros. A mí me gustan las cosas más verosímiles, costumbristas, no lo sé. Pero ahora han sacado un libro juvenil que se llama Alma y los siete monstruos que trata temas que sí me interesan mucho porque trata sobre salud mental, porque trata sobre depresión, porque trata sobre los miedos que tenemos y cuenta la historia de una niña y, digamos, los siete monstruos a los que tiene que enfrentarse porque son los siete monstruos que están como cortándole las alas. Todavía no lo ha empezado. La edición es una preciosidad. Por dentro es un libro muy, muy, muy chulo, muy bonito y tengo muchísimas ganas de leérmelo porque, además, ojalá que me guste mucho porque lo veo material interesante para mi biblioteca escolar, ¿vale? Para la biblioteca escolar de mi centro. Así que, en cuanto lo termine, os cuento qué tal, pero ya veis que es una preciosidad y que está cuidadísimo. Yo en estas dos autoras confío un montón. Seguimos. Mirad. Claro, el hecho de que algo esté escrito por mujeres no garantiza ni que sea bueno ni que te vaya a gustar, ¿no? Pero tampoco que esté hecho por hombres garantiza ni que sea bueno ni que te vaya a gustar. Yo no digo que Alfonsina Storni no sea buena. Alfonsina Storni es maravillosa. Pero yo esperaba mucho más de este libro, de esta antología poética de lo que me está dando, ¿no? Mirad. Voy como por la mitad aproximadamente y llevo señalados unos 12 o 15 poemas que me han gustado muchísimo. Me han gustado muchísimo. Me han parecido magistrales. Pero el resto de media no es un tipo de poema que sea que me guste a mí. Lo veo como un poco demasiado bucólico y con perdón de los perdones, un poco cursi para mi gusto. Mucho corazón, rosa, mar, estrella, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero? Lo que pasa es que, claro, con muchos poetas y con muchas poetas pasa eso, que es imposible que te gusten todos sus poemas, ¿no? No sé, no todos son Lorca o no todos son Gloria Fuertes. Pero con Alfonsina Storni algunos me han gustado de 10, pero otros muchos no me han gustado. Así que es un libro en el que estoy poquito a poco, me lo estoy dosificando para disfrutar cada poema con la atención que merece y no consumirlos rápido. Y bueno, pues ya veremos. Lo mismo están ordenados cronológicamente. Así que a lo mejor los que he leído son más de su juventud y conforme ella va haciéndose mayor, aunque por desgracia todos sabemos que no se hizo demasiado mayor, pues a lo mejor conforme va avanzando en su vida sus poemas me van gustando más. De momento, ahí, ahí. Ya veremos. Ya os contaré qué tal cuando lo termine, que yo creo que para finales de octubre o quizá principios de noviembre, según con el ritmo que llevo actualmente, lo terminaré. Mirad, y ahora vamos a hablar de un libro que es de un género que yo tampoco suelo consumir, que es el género thriller. Lo que pasa es que este me llamó mucho la atención, le tengo mucha simpatía a la autora y dije, venga, pues tírate a la piscina. Y me alegro un montón porque lo disfruté muchísimo. Se llama La música de los huesos y es de Nagore Suárez. Mirad, es un thriller que es la primera novela de esta autora. Esta autora es muy popular por otras muchas cosas, por sus hilos en Twitter, por ejemplo. Es una persona tremendamente creativa y tremendamente talentosa. Esta es su primera novela, como digo, y cuenta la historia de una chica de Navarra que vive en Madrid y vuelve a pasar el verano en la casa del pueblo de su familia, que es una casa que lleva mucho tiempo sin vivir gente allí. Y ahora de repente, cuando llega, por una serie de circunstancias que están haciendo como una obra en el jardín, resulta que se encuentran unos huesos que llevan años enterrados en ese jardín. Entonces, es un libro que cuenta como dos historias paralelas, ¿no? Cuenta la investigación en el momento presente para ver de dónde han salido esos huesos, de quién son esos huesos y quién mató a quién y por qué. Y a la vez, en los años 70, está sucediendo una historia que implica, digamos, a parte de la familia de la protagonista y que, digamos, pues, es la historia que explica por qué ahí hay unos huesos. Es un libro trepidante, es un libro ágil, es un libro muy ligero, es un libro muy entretenido y a mí la verdad es que es una experiencia que me ha gustado mucho. Así que, no sé, quizá a partir de ahora me anime más con los thrillers. Es que, ya sabes que a veces tenemos como muchas reticencias con respecto a los géneros literarios y cuando te embarcas en uno dices, ah, pues sí que me ha gustado. Así que, no sé, quizá a partir de ahora le dé chance a los thrillers. Y aquí tenemos a una vieja amiga del canal que es Elena Cerrante y que acaba de sacar su nuevo libro aquí en España, aunque en Italia salió en diciembre, si no me equivoco, que se llama La vida mentirosa de los adultos. Tengo muchísimas ganas de leerlo, no he leído ni siquiera la sinopsis, no sé de qué va, pero tengo muchísimas ganas de leerlo, pero también tengo mucho miedo porque es que es la autora de la saga Dos Amigas. Es que, cuando tú tocas techo, ¿cómo puedes seguir escribiendo? Es que, no sé, es decir, a lo mejor este libro es más bueno que los otros cuatro o que otros que yo me he leído de ella, ¿no? Pero es que, claro, es que por mucho que escriba Elena Ferrante, para mí, personalmente, va a ser imposible que haga algo que me guste más que la historia de Lila y Lenú. Así que, bueno, pues tengo muchísimas ganas de leerlo porque es que me encanta cómo escribe y me encanta la ambientación que tiene. Este set creo que también es en Nápoles, pero me parece de los años 90. Traducido por Celia Filippetto, que es la misma traductora de los otros, por cierto. Y eso, no sé, ya veremos. Tengo muchas ganas y mucho miedo. Es una sensación contradictoria. Así que ya os contaré. Además, no descarto hacer, por ejemplo, un vídeo monográfico sobre él, para bien o para mal, que ya sabéis que este año estoy haciendo vídeos monográficos tanto para bien como para mal, que es una cosa que no solía yo hacer. Mirad, lo guay de estar tan expuesto en Internet con respecto a los gustos y a las aficiones como lo estoy yo, es que la gente me tiene súper calado y que a veces la gente, personas que yo no conozco, me recomiendan una cosa y me lo recomiendan, digamos, con tal rotundidad que yo digo, mira, es que le tengo que hacer caso, es que me lo tengo que comprar y lo tengo que leer. Eso es lo que me pasó con este libro de lo que me queda por vivir de Elvira Lindo. Es un libro de Elvira Lindo de 2011 que yo no había leído, pero que en el vídeo de hace como cinco o seis vídeos, en el vídeo que yo hice sobre la autora, un chico que además era muy guapo, que estaba haciendo la tesis sobre ella, me dijo que por una serie de cosas que yo había dicho en el vídeo, él pensaba que este libro me iba a encantar. Así que con las mismas pues acudí a mi página web de confianza para comprar libros de segunda mano, que en este caso era de librería Alcana y me compré este que me costó pues yo qué sé, como tres euros o cuatro euros, una cosa así. Mirad, está en perfecto estado, un poquito amarillento, pues como cualquier libro que tú tengas en casa desde hace nueve años, pero eso, tengo muchísimas ganas de leerlo y espero que también caiga durante el mes de octubre. Y seguimos, Alice Oseman creó para, en su Tumblr me parece que fue, o en su blog, la historia de dos chicos que se enamoran y esto se hizo tan popular y estos personajes se hicieron tan queridos que pasó de ser una historia online a convertirse en libro, en un libro que son, van a ser tres volúmenes. El primero ya me lo leí, no sé, hace unos meses, pero ya hablé de él cuando hice el vídeo de recomendaciones para una biblioteca escolar LGTBI y aquí tengo el segundo que tengo muchísimas ganas de leerlo también y que, bueno, pues estoy seguro de que me va a gustar un montón. Estos libros son estupendos y solo tienen un defecto muy grande que es que se acaban demasiado pronto porque tienen poco texto. Entonces, me lo estoy reservando pues, no sé, para una noche especial porque esto es de los que los coges, los empiezas y los terminas en el mismo rato porque aparte de que tiene poco texto, de que, digamos, se va rápido con él, pues es que ella es muy buena con los cliffhangers y con la capacidad, digamos, de enganchar al lector. Así que esto me lo dejo para una noche que yo diga quiero una cosita dulce, una cosita cookie. Pues, este libro. Y, mirad, este librito me lo acabo de terminar y no me ha gustado mucho. No me ha gustado nada, en realidad. Lo que pasa es que como era una autora me lo terminé la semana pasada y tal, he considerado que no todo va a ser bueno en este vídeo como no lo es bueno en ningún otro vídeo. Se llama La casa de 1908, como veis, es un libro minúsculo, literalmente, de hecho, la editorial se llama Minúscula y cuenta una historia que podría haber sido ultra guay pero que al final a mí no me ha gustado. Cuenta la historia de una casa que construyen unos emigrantes italianos retornados de Argentina y en esa casa van transcurriendo el tiempo y van transcurriendo las generaciones de esa misma familia. Y en esa casa esa casa es testigo de la Primera Guerra Mundial, del ascenso del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial, del éxodo rural, de la explosión de la industria turística. Entonces, todo esto es súper interesante con la particularidad de que, además, quien cuenta la historia no son los personajes que viven en la casa sino que es la propia casa la que, digamos, como un narrador omnisciente está contando todo lo que sucede en este edificio, en el interior con estos personajes. Claro, la idea es súper guay y a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que quiere meter demasiado en un libro minúsculo y eso, para mí, lo convierte en una historia desordenada, confusa, que la verdad es que me decepcionó mucho. Creo que para contar esa historia bien contada hacía faltado un libraco de 400 páginas. No, este pitiminí. Si tú querías hacer este pitiminí es que me lo pongo al lado de la cara para que se vea la perspectiva y si lo acerco mucho a la cámara parece más grande de lo que es. Si tú quieres hacer una cosita así, así de pitiminí, pues igual en vez de elegir todo el siglo XX y tres generaciones de familiares te podías haber centrado en un momento del siglo XX o en la vida de uno de esos familiares. Bueno, aún así ha sido una experiencia y ya sabéis que estoy deseando leer más literatura italiana, así que, bueno, pues, ha sido un suceso más en mi vida. Así que nada más, aquí os traigo estas diez recomendaciones, espero que algunas de ellas sean de vuestro interés, espero que si habéis leído alguna de ellas me lo contéis y espero que os suméis, a ver, voy a hacer así para sacar, ahora saco un pantallazo y lo pongo de miniatura, ¿vale? Así. Ya está. Bueno, también lo podía haber hecho después y no lo tendríais que haber presenciado, la verdad es que sí. Entonces, como digo, espero que, que, que a lo mejor gente que no conociese esta iniciativa esta iniciativa de Leo Autoras OCT, pues, que este vídeo le haya dado el conocimiento de esta iniciativa tan chula y que muchos de vosotros y de vosotras os suméis a este interés por hacer de octubre, que además, no sé si el 14 o el 16 es el día de las escritoras, pues, que eso, que muchos de vosotros y de vosotras os suméis a durante el mes de octubre leer autoras, si no de forma exclusiva, pues, a leer más autoras de lo habitual. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os mando un beso muy fuerte y hasta pronto.